¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a este, su canal Cocinando con Meli. El día de hoy les voy a preparar un riquísimo seco de cordero al estilo norteño. Este plato es muy típico en nuestra gastronomía, pero también en la gastronomía ecuatoriana. Se puede elaborar con cualquier tipo de carne, puede ser carne de res, de pollo, cabrito, etc. Pero mejor empecemos con nuestra receta. Bueno, aquí tengo un kilo de carne de cordero que ya yo lo he trozado de esta manera, pero ustedes pueden darle el corte que deseen. A esta carne la vamos a marinar con los siguientes condimentos. Tres cucharadas de ajos en pasta. Le vamos a agregar también media taza de chicha de jora. Media copita de vinagre blanco o también puede ser vinagre tinto. Pimienta ya es al gusto de cada uno. También le vamos a agregar comino. Y le vamos a echar aproximadamente entre una y media o dos cucharadas de sal. Todo esto lo vamos a mover hasta que esté todo emulsionado. Luego lo vamos a agregar a nuestra carne. Así de esta manera. Y lo vamos a tapar con un papel fino. Y esto va a ir a la refrigeradora como mínimo cuatro horas. Pero yo lo voy a dejar del día anterior. Retiramos de la refrigeradora y nos ponemos a cocinar. Bueno, en esta oportunidad yo voy a cocinar en una ollita de barro. Pero ustedes pueden hacerlo en la olla de su preferencia. Vamos a hacer un aderezo. Vamos a echar un chorro de aceite. Vamos a esperar que caliente. Para ahí comenzar a dorar nuestra cebolla. Aproximadamente tengo dos cebollas medianas cortadas en cuadritos. Esto lo vamos a dejar que se cristalice por unos minutos. Para luego agregarle las dos cucharitas de ajo. Moveremos un poquito antes de agregar las cuatro cucharadas de ají panca. Ají especial o ají colorado como se le conoce aquí en Perú. También le vamos a agregar tres cucharadas de ají mirasol. Estamos haciendo una mezcla de ajíes. También le vamos a echar cuatro cucharadas de ají amarillo. Van a ver que este seco va a quedar sabroso. Vamos a moverlo. Y lo vamos a dejar aproximadamente entre tres a cuatro minutitos friendo. Ya ha pasado cuatro minutos aproximadamente friendo nuestro aderezo. Y es momento de echarle cuatro cucharadas de culantro molido. Y vamos a seguir moviendo. Ustedes dirán por qué no le he echado ni pimienta ni comino. Y es porque le voy a agregar más adelante el líquido de la maceración donde estuvo la carne. Y esta ya tiene todos esos condimentos. Así que no necesita ahorita agregarle más. Una vez que ya esté listo nuestro aderezo. Es momento de agregar la carne. Y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Al final agregaremos el juguito de la maceración. Integramos entonces la carne. Y esto lo vamos a dejar cocinar aproximadamente entre una hora y media. Vamos a ver cómo está quedando nuestro seco de cordero. Ha pasado exactamente ya la hora que le dije. Y vamos a ver si ya está nuestra carne. Yo voy a introducir la punta de un cuchillo. Y si este corre y entra rápido esto quiere decir que ya está. Bueno, este cordero ya está listo para servir. Por último vamos a agregar media tacita de culantro picadito. Y listo. Y listo. Le damos una movida. Tapamos. Apagamos la cocina. Y comenzamos a servir. Bueno chicos. Así quedaría entonces el plato del día de hoy. Yo le he dado esta presentación. Lo he acompañado con unas papitas nativas y una salsa criolla. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar y compartirlo con sus amigos. Me dejen un bonito like. Se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les deje los últimos videos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye. Chau.